Ok, vamos con más música superior de Sinaloa Vamos a complacer con esta canción de las viejitas pero bonitas Esperemos a ser sobrado Con gusto y cariño para todos ustedes Y dice, así oiga Hay recuerdos que son tristes en la vida Como aquellos que nos dejan un falso amor Ese amor no se olvida fácilmente Pues se queda bien prendido al corazón Es por eso que no vuelvo a enamorarme Ni entregar nunca más el corazón Me desprecian y me dejan en olvido O me cambian como cheque al portador ¡Adiós! 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 ¡Muchos cariños! Es por eso que no vuelvo a enamorarme Y entregar nunca más el corazón Me desprecian y me dejan en olvido Oh, me cambian como cheque al portador Oh, me cambian como cheque al portador Oh, me cambian como cheque al portador Superiores de Sinaloa ¡Adiós! 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 Gracias.